Un ejercicio de fortalecimiento de la institucionalidad constituye la sesión online de los diputados de Granma al Parlamento, donde analizan las propuestas de modificación realizadas el 20 de octubre a los proyectos de leyes de servicio exterior, ley de organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, proyecto de ley del presidente y vicepresidente y revocación de los elegidos a los órganos del poder popular. Son cuatro proyectos de ley de los que no tenemos antecedentes en Cuba y dan respuesta precisamente a lo ya recogido en la constitución que todos aprobamos en el 2019 y de esta manera se cierra un ciclo de las normas que tienen que ver con la organización y funcionamiento de los máximos órganos del poder del Estado. También los diputados sesionarán, de acuerdo a las comisiones permanentes de trabajo que pertenecen en esta ocasión, la de relaciones internacionales, asuntos constitucionales y jurídicos y asuntos económicos, previo a la sesión plenaria del quinto periodo ordinario previsto a celebrarse el 28 de octubre. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La diputada Hidaliana Díaz Casamayor.